Aquí las glosas de hoy. Mayim Correa reculó de su proyecto que regularía la profesión del periodismo como profesión liberal. Dice que su objetivo no era crear controversia, pero que se encontró con indiferencia e incomprensión. Mira, ahora le llaman así a la presión ciudadana. Nito Cortizo estuvo reunido ayer con los diputados del PRD en el Palacio. ¿Les habrá recordado quién dicta las políticas públicas aquí? ¿Y que ya está bueno que sus mensajes sean los opuestos a los que está tratando de transmitir el gobierno central? ¿Les habrá jalado las orejas por las planillas y los contratos, las extralimitaciones de funciones en las que andan y las leyes locas que están presentando? ¿Habrán ido a comprender mejor las leyes de la APP o a seguir negociando puestos en el gobierno para sus allegados? Porque siguen nombrando gente en el gobierno. El director de recursos humanos de TESA, por ejemplo, es el suplente de Pineda. Bueno, y lo del IDAN, que es el hermano del jefe de la bancada del PRD y la sub, la hermana de Pedro y mamá de Kivian. Fuera de todo lo que todavía no sabemos. Valoramos la independencia de poderes. El problema es cuando esa no se usa por el bien público, sino por intereses personales. Y el MEF recaudó 1.070 millones de dólares menos de lo presupuestado en ingresos de enero a julio de este año. ¿Cómo no supo el gobierno pasado calcular eso? Y no solo eso. Presupuestaron 20% más de ingresos del gobierno en este año. ¿En qué cabeza ocupó eso cuando el crecimiento del país estaba en 4 o 5%? ¿O fue una trampa para presupuestar también 20% más de gastos, tomando en cuenta que tendrían los ingresos? Son unos grandísimos irresponsables presentando proyecciones sin sustento. Eso es lo que provoca el déficit. Y en eso es que deberían estar los diputados de la Comisión de Presupuestos validando, no negociando para ellos. Y todavía no asimilo el argumento que han usado los alcaldes y representantes para pedirle 20.000 y 10.000 dólares cada uno al presidente. Dijeron que era para hacer fiestas a las mamás de sus áreas porque, oigan esto, las mamás son el ser más bonito y tienen derecho a fiesta. Derecho a fiesta. Derecho a salud tienen, a transporte, a educación digna, a fiesta. Si quieren ganar gracia, háganlo con su plata, desvergonzados. Y no es por nada, pero ustedes no oyen más quietos que de costumbre a los martinelosos después de la declaración de Dógenz en la que aseguró no solamente que hubo coima de 1.8 millones intermediados por un magistrado de la Corte, sino que todo se contó en una reunión de embajadores. ¿Qué estarán planeando? ¿Y a las autoridades? ¿No investigarán eso de un oficio? En lo que sí andan los martinelosos es pidiendo que venga Tacla Durán a Quíncul para la Procuradora. Claro, pero en su caso todo era persecución, sin pruebas, venganzas. Con todos los demás, los testimonios y sospechas son muy válidos. Están ellos que asquea. Igual que los videos y fotos de Martinelli en el restaurante de Polet Morales ayer, bailando hasta el piso. Menos mal los dos estaban muriendo, ¿no? La burla en nuestra cara. Y en Colombia, Odebrecht sobornó periodistas. Y aquí, a mí me encantaría saber a qué periodistas coimió aquí, para que quede claro de una vez por todas quiénes son los mercenarios. Pero no lo sabré, ni usted lo sabrá, porque el segundo tribunal convirtió a Panamá en el único país donde el caso se cerró. Por eso el Ministerio Público, ni aunque quisiera de verdad, pudiera investigarlo. ¡Que viva la justicia! Y Ferrufino se salió con su foto del recuerdo de él con Martinelli Varela y Poppy Varela, diciendo que él se ganó el odio de Varela solo por haber rechazado ser su vicepresidente. ¿En serio este tipo que se creyó? ¿Qué pasa en esta sociedad que ni siquiera la cárcel ubica a la gente? Y otra que necesita ubicatex es la diputada Kaira Jardín. Primero dijo que los diputados tienen más contacto con los ministros que los alcaldes y los representantes, así que deberían poder gestionar y que deben además tener funcionarios en su oficina administrativa comunitaria. Y ahora se salió con un proyecto que le quiere poner al aeropuerto el nombre de Omar Torrío porque hizo el más importante periplo internacional para lograr la soberanía con los tratados de Torrío Cárdenas. De verdad que estos PRD necesitan refresh de memoria. Diputada, él fue un dictador. Dictador, entiéndalo. Un poco de respeto a las víctimas. Además de que el 70% de los panameños no es PRD y el aeropuerto está amigablemente nombrado. Enfóquese, diputada, proponga cosas importantes, no es presentar por presentar. Y eso es que está de las nuevas, ¿no? Y a él que debo decir que me resulta chocante ver invitándonos a formar parte de las reformas a la Constitución es a Leandro Ávila. El mismo que dijo, ante los cuestionamientos de sus planillas, que dejáramos de presentarle pendejadas. En fin. Y adivinen quién va a presidir la Comisión de Derecho Electoral y además será vicepresidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, Luis Barría. De no haber sustentado sus planillas a presidir comisiones en el Colegio de Abogados. No sé qué me sorprende. Y los saluditos positivos de hoy van a Gabriel Silva, que presentó un proyecto para que las sentencias del judicial sean publicadas en su plataforma digital. Bien, Gabriel, por la transparencia y por ti. Saludos positivos también a la Fundación Olga Sinclair, que anunció a los cinco ganadores que se va a llevar a Canadá a un viaje cultural. Desde su huequito, Olga siempre haciendo patria. Igual que el ginecólogo Roberto Epifani y su esposa, la pediatra Geraldine Norte, que decidieron alegrar las batas de los niños del Hospital del Niño con diseños de la CELE. Tremenda iniciativa. Con más panameños como ustedes, doctores, a Panamá le iría mejor. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio, arroba, fronmisrachi, mi cuenta de Twitter. También están en el video de Cable Onda, en Medcom, Go, Spotify y Podcast de Medcom. Nos vemos el lunes.